Presente en los eventos más importantes de nuestros clientes Presenta Publivision, marcas y tendencias Televisión de alimentos Gloria, fuerte el aplauso por favor De esa manera Clue inaugurada la primera agencia PIL Express en la ciudad de La Paz Donde tu podrás encontrar los diferentes productos de esta marca de manera más fácil y cómoda Queremos hoy en estos espacios empezar a comunicar, educar Respecto a los buenos hábitos de consumo de alimentos Y también a la vez darles acceso a todo el portafolio que tenemos en PIL Andina La nueva agencia PIL Express busca fortalecer el vínculo con los consumidores Volverlos parte de la familia PIL y el grupo Gloria Como también ofrecerles un lugar diferente, cómodo, seguro y acogedor Felices de estar en La Paz con PIL Express, con Gloria Bolivia PIL es, como te dijo Daniel, es una experiencia nueva para el consumidor Lo que estamos tratando de hacer es que el consumidor tenga diferentes puntos En donde consumir nuestros productos Y es un tema también de innovación A través de PIL Express lo que estamos tratando de lograr Es poder lanzar de una manera más rápida productos al mercado Y recibir un feedback mucho más continuo de nuestros consumidores La nueva agencia queda ubicada en la calle 18 de Calacoto En la zona de San Miguel en La Paz Y atención que también se anunció la inauguración de PIL Express en Cochabamba Ingresa a nuestra página web, busca Publivisión Y podrás ver el evento de tu empresa Publivisión, marcas y tendencias